Yo tengo 84 años. ¿Hace cuánto tiempo están viviendo acá en esta zona? Vamos cumplir recién un año. ¿De qué sector vienen ustedes, señora? Antes vivíamos allá donde están los profesores, en Guarangal. Allí vivíamos, sí. ¿Y ahora por qué se trasladan acá? Acá nos trasladaron porque vivíamos en casa de arriendo. Ah, en casa de arriendo. Pero ellos no nos cobraban, sino nos puso como guardián. Sí, sí. ¿Usted no tiene familia? Y en un momento u otro lo vendió y nos sacaron. ¿Usted no tiene familia acá en Guarangal? No, 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 no tenemos. ¿Usted es su esposo nada más? Sí, los dos mamás son. Ahora, ¿de qué viven ustedes, señora? ¿Trabajan? No, no. ¿A sus hijos? Sí, ellos nos dan. ¿A sus hijos? ¿Dónde están sus hijos? Uno está en Lima, uno está acá en el trébol, ella me lava mi ropa. Lo que está en Lima nos da para el día a día. ¿A sus hijos tienen ustedes? Sí. Tengo varios, pero hay algunos que no se recuerdan. Han venido los muchachos, me van a ayudar, van a trasladar. Ya voy a vivir tranquilo ahí. Sí, he tenido problemas yo con el dueño. Es un malo. ¿Por qué le ha votado de acá? Me ha votado porque quería plata y yo no le di. Y me dijo, larga, estoy acá. Me ha votado ahí el improviso. Y no me ha votado eso. ¿Tiene un lugar y a dónde quedarse? Ya tengo ya. Ya me lo han hecho ya la asociación. Ahí voy a vivir tranquilo. Yo como tengo mis cositas aquí los traslado, y justamente están haciendo el traslado ya ellos del techo. Donde ahora de aquí, de la población nueva, sí estoy ya recibiendo ya apoyo desde ayer. Ya me han hecho mi casita ya. Si la asociación lo está dando por mientras, no lo está dando estable porque se está destinado para posta médica. Ya. No, entonces por eso, ¿cómo se llama? Porque como usted le ve, ¿no? Y no tienen un lugar donde vivir. Y sus hijos están desentendidos ya totalmente de ellos. Ya sabemos bien claro que ellos ya sufren ya de enfermedades, ya de dolores, ya que no tienen quien las apoye. cada uno de ellos, ¿no? Entonces hoy día se trasladan para acá. Hoy día se van a trasladar para acá, ¿no? Ya gracias a los vecinos que están apoyando y colaborando cada uno de ellos.